Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de tutorial Slipping sobre Blade of Thrones. Hoy os voy a enseñar cómo podemos hacer que salga una pequeña ventanita en el juego, o lo que sería lo mismo, un cuadro de diálogo, en el cual yo lo he utilizado en algunas mods, como el del modo de book, el mod futura disponible en breve, y bueno, se utiliza para, por ejemplo, desde ahí podemos solicitar datos al jugador, y desde ahí el jugador puede establecer, decirle, por ejemplo, escribir 20, y que ese 20 sea el valor de la vida, que cuando pulse intro, pues el personaje tenga como vida 20, por ejemplo, ¿no? O sencillamente, pues un cuadro de diálogo para pedirte el nombre, bueno, lo que se puede hacer son bastantes cosas. Bien, vamos a hacer un ejemplo, yo me voy a situar aquí en el directorio, bueno, carpeta Maps, elegimos un mapa, yo voy a elegir, bueno, voy a empezar a carregaros, ahora voy a desactivar una mod que yo tengo por aquí, porque si no puede interferir justamente la mod del modo de book, esto no, esto lo pongo a modbook, ahora cero. Bien, vamos allá, vamos a crear un nuevo fichero, y vamos a guardarlo, para que nos guarde la extensión, lo vamos a guardar llamado ventanilla, ventanilla.py Bien, vamos a empezar, voy a ponerlo así que se vea bien. Vale, vamos a hacer uno sencillo, un script sencillo, que nos solicitará varios datos y nos los dirá por pantalla, ¿vale? Solicitar datos. Creemos una función, un procedimiento, mejor dicho, y aquí ponemos una variable que será nombre, es igual, hay que poner row input, esto es lo que hace que se vea la ventanita, y aquí, entre comillas, lo que queremos que se muestre, por ejemplo, que pida el usuario, nombre, el texto, ¿vale? Hay que poner el nombre de la variable, donde se recogerá el dato que salga por aquí, el dato saldrá mediante un cuadro de diálogo, recordar, hay que poner row barra baja input, paréntesis, y dentro del paréntesis lo que queremos que aparezca como título, ¿de acuerdo? En este ejemplo vamos a pedir el nombre, vamos a pedir la edad, vamos a pedir la edad, y vamos a pedir también el sexo, si es masculino o femenino. Si es masculino o femenino. Ahora, lo que haremos será mostrar por pantalla lo que ha introducido. Pondremos nombre, dos puntos, más, el nombre, espacio, edad, dos puntos, más, la variable edad, sexo, esto voy a ponerlo así, vale, un poquito más así, ahí estamos, sexo, dos puntos, aquí voy a poner, después, el día de edad, un salto de línea, sexo, más, sexo. Aquí pondremos, como no importamos también el texto, que es importante, cosas de manera en cuenta, vale, variable, equivale, el símbolo igual, raw input, vale, raw input hace, salga una ventanita de diálogo, paréntesis, y dentro del paréntesis, el texto de lo que queramos, que se vea en el cuadro de diálogo. ¿Qué es lo que va a solicitar? Bueno, pues lo que nosotros aquí pedimos, y lo recogemos en una variable, esto es una variable que se llama nombre, aquí, recogemos lo que aquí nos ponga, en una variable que se llama edad, y lo que aquí nos ponga, lo recogemos en una variable que se llama sexo, esto se llama nombre, como se podía llamar, Pepito, como se podía llamar Pepito, pero bueno, luego lo voy a llamar, convención, nombre, vamos a guardar los cambios, vamos a guardar los cambios, vamos a poner save as, save as, vale, save as ventanilla, perfecto, esto lo cerramos, ventanilla, ya lo tenemos ahí, ventanilla, vamos a cargarlo, vale, para cargarlo, venimos aquí, esto nada, esto es de lo mío, y aquí lo cargamos, cargamos el fichero este nuevo, que hemos generado, excel file, lo llamamos ventanilla, punto, el, ventanilla, guardamos, y bueno, lo que nos falta es, lo que vamos también a hacer aquí, en esta ventanilla, es, para que ponga los datos, tenemos que, tenemos que ir a los datos, cuando pulsemos la tecla, vamos, vamos a poner la tecla, vamos a poner el número uno, vamos a poner el número uno, luego, luego aprenderemos como podemos, ejemplos de solicitar datos, como por ejemplo, en el módulo, vamos a poner, solicitar, datos, esto, copio, solicitar datos, solicitar datos, solicitar datos, con la tecla uno, bien, pues vamos a cargar el, vamos a cargar el juego, y ahora, si todo ha ido bien, nos tendría que, pedir, que introduzcamos el nombre, al sexo, al pulsar la tecla uno, vamos a ver si es cierto, y se han creado los cuadros, las ventanillas, las ventanillas, efectivamente, se nos abre una ventana de diálogo, nos dice el nombre, voy a poner, mi nombre, Héctor, ahora nos pide una edad, voy a poner doce, y ahora nos pide un sexo, voy a poner masculino, masculino, Héctor, edad, doce, sexo masculino, el doce que sale, ahora está tratado, como si fuera tipo texto, ¿vale? Si lo que queremos, es, que nos las trate, lo que sería, por ejemplo, un campo, numérico, tenemos que poner, in, esto lo pasa, aquí por numérico, in, al intesí, así, y así ya está pasado, a dato numérico, esto se utiliza, por ejemplo, si ahora aquí ponemos, vida, es igual a ins, a in, en lugar del sexo, vida, vida, personaje, ¿vale? Y haremos char.life, es igual a vida, ¿qué es lo que haremos aquí? Pues, vamos a felicitar, al que está jugando, cuál es la vida que quiere para su personaje, ¿vale? Y en este caso, pues, bueno, si pone, por ejemplo, 10, pues, la realidad 10, es, poniendo, in, para que pasa in, lo que, la ventanita de diálogo, lo que lo almacena, en la variable de diálogo, char, que hace referencia al jugador, es igual, a lo que ponga aquí, en la ventanita de diálogo, vamos a guardar, voy a ver rápido, porque, esto, no me permite grabar, más de, 10 minutos, a ver si da tiempo, si no, pues, haré una segunda parte, no, yo creo que da tiempo, si, nada, bien, bien, vida del personaje, 10, y ahora, como comprobaréis, hay 10 de vida, si le digo 0, el personaje more, pues, bueno, chicos, esto ha sido, el tutorial de hoy, gracias por seguirme, nos vemos en otro,